Te viene una idea y esa idea la desarrollas, pero si luego dices algo, quieres decir algo, es a posteriori. Porque es más la fuerza que tiene la idea cuando te llega a la cabeza de decir, esta idea la quiero escribir, la quiero contar. A mí ahora me gusta escribir por las mañanas, pero sobre todo cuando me pongo a redactar propiamente dicho una historia, es porque ya tengo la idea en la cabeza y tengo un montón de notas que siempre suelo tomar en papel. Es lo primero, las ideas las voy anotando en libretas, en papeles, tengo un montón de libretas por todos sitios. Y luego cuando ya tengo la idea general del cuento sí que me pongo en el ordenador, es mucho más cómodo, a redactarlo, a escribirlo, a reescribirlo una y otra vez. Está bien lo de los premios, pero no siempre los buenos libros son únicamente los que tienen premios. Hay muy buenos libros que no tienen premios, precisamente porque no se han presentado. A mí me gustaría tener un premio que no tengas que presentar a él, un premio de estos que dan sin necesidad de presentarte. ¿Qué es el premio? ¿Cuándo vas aquí, que te juntas con niños que se han leído obras, que te hacen determinadas preguntas, es un poco cuando puedes tantear cómo han trabajado el libro, hay cosas que se entienden mejor, que no se entienden. Entonces, porque también el editor, normalmente el editor es un adulto, no es la visión del niño, no estoy menospreciando su trabajo, ni muchísimo menos, pero tú eres un adulto que escribes, el ilustrador es un adulto, el editor es un adulto, es el niño al que va dirigido el libro, es el niño el que tiene la última palabra. El papel de la fundación en particular y de los mediadores en general es muy importante, porque son los encargados de llevar un libro, un libro que publica un determinado autor, hacerlo llegar mejor a los niños también, en los coles, en las bibliotecas, y el trabajo es muy importante. Uno como autor, bueno, lo único que puedes hacer es intentar escribir el libro lo mejor que sabes, pero también hay una labor muy grande para llevar, para acercar ese libro, un libro y no otro, lo que los mediadores consideran que es más adecuado para un grupo en un momento determinado, en una edad determinada, entonces creo que es un papel fundamental. El público juvenil interactúa mucho por redes sociales, por blogs, con los autores, y tal, en la literatura infantil no, la literatura infantil, bueno, yo la página que utilizo de Facebook es un poco por comodidad, ¿no? Al principio tenía una web, luego me pasé al blog porque era más dinámico, ahora estoy en la página de Facebook, pero es un poco por tener al día lo que va sucediendo, ¿no? Como tu cuaderno que vas colgando ahí determinadas cosas por libros que van saliendo, las novedades en lo que se relaciona a tus libros, ¿no?